... Durante este año 2019 han sido 98 los nuevos y nuevas colegiadas que se han incorporado al Colegio Profesional de Aragón. La organización os da formalmente la bienvenida, desea que participéis activamente y espera acompañaros en vuestro desarrollo profesional. Doña Dalila Raballo, tesorera del Colegio Profesional, y doña Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General de Trabajo Social, entregan a doña Joana Estampu, en representación de todos esos nuevos y nuevas colegiados, el código de ortológico, símbolo y guía para un ejercicio profesional basado en sólidos valores y principios. ¡Aplausos! 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 Bueno, buenas tardes. Gracias. La verdad es que no esperaba encontrarme sola aquí, representando a todos mis compañeros nuevos colegiados, pero aprovecho para daros las gracias por la conocida y, bueno, llevo ya un tiempo recién a la profesión, pero hasta ahora no había tenido ocasión de colegiarme oficialmente. Así que, bueno, daros las gracias y, te voy a decir, en una profesión tan vocacional como la nuestra, que está tan cerca de las necesidades de las personas y de ese compromiso por aportar algo y aumentar su calidad de vida, aquí me sumo junto con mis 97 compañeros y compañeras. Y, bueno, muchas gracias a todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero, si esto es cierto, no es más cierto que quien habilita para el desarrollo y el ejercicio profesional es la colegiación. Y ahí tiene la esencia de los colegios profesionales del Consejo General, es la colegiación. Y nuestra hoja de ruta, yo siempre lo digo, el BXL en el Trabajo Social es ese código de autonómico. Este debe ser un libro de carretera para el correcto desarrollo de nuestra actuación profesional. Por tanto, primera responsabilidad de la profesión de cada uno de los colegios, personas que saben de la academia, colegiarse. Y, en segundo, encontrar desde ahí elementos de fortaleza y de avance en esta profesión que, aún más que nunca, sigue siendo necesaria. Es verdad que los últimos, el siglo XXI nos ha llevado a conseguir avances muy significativos en la sociedad. Pero no es menos cierto que nos encontramos con seis dificultades para que a muchas personas, a muchas familias, les cueste tener una vida con cierta dignidad. Aquí, en este escenario de la media necesidad, es donde el trabajo social cobra una gran importancia. Y esto, aprovechando que tenemos instituciones, también quiero ponerlo en valor. El tema de la colegiación dentro de los puestos de trabajo debe ser obligatorio, porque tenemos la responsabilidad de dar garantía y el correcto desarrollo de la profesión. Y de atender a las personas que más nos necesitan. Y ser la voz de las personas que, en un momento determinado, más nos necesitan. Por tanto, necesitamos relevo, ¿eh? Porque nos parechamos muy jóvenes, muchas de los trabajos aquí. Pero necesitamos relevo. Y queremos que, este, si no van a dudas, y estas iniciativas, como la que hoy, Cristina, muchas gracias por invitarme. Ponéis en marcha el Colegio de Trabajo Social de Aragón. Son necesarias. Y os digo, somos muchos, vamos a ser más. Y somos una función de futuro. Y necesaria para esta sociedad. Yo, mis felicitaciones, y gracias a ustedes. Gracias.